Hola familia bonita, hoy os voy a enseñar tres compritas que he realizado ahora en rebaja. Lo primero que estáis viendo son estas gargantillas que las puedes poner sola o todas juntas. De la marca Esfera, lo he comprado en el corte inglés allí. Es preciosa, incluso pesa un poquito. Ese es su precio, me gustan mucho estas gargantillas de esta marca porque duran bastante y no se ponen feas. Lo segundo que me he comprado es en Parfois. Estos pendientes están bonitos. Hay muchos pendientes de este precio de 4 euros y pico, 5 euros. Son muy bonitos, no pesan nada. Tienen muchos colorcitos con estas perlitas que lo puedes combinar con muchos vestidos y con muchas ropitas. Son preciosos con estas hojitas y me encantan. Y lo último que os voy a enseñar son estas sandalias, estas chanclitas, que tenían muchísimas ganas de tenerlas porque se han hecho muy virales y además que son súper cómodas, súper cómodas. Las hay en rosa y en este color beige. Son ideales para la playa o para salir, así más informal. Tienen estas hebillas y son súper económicas. Sonidos por la playa o para salir, así más pronome tus охotas. ¡Gracias!